Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. La pieza que hoy os traigo no ha sido ni portada, ni usada, ni tampoco sacada de la caja. Y es que hoy quiero hacer un vídeo diferente, un vídeo en el que todos veáis mi reacción a una pieza de la marca Kaiser. He de deciros que durante muchos meses, algunos de vosotros me habéis recomendado, oye Marcos, hazle un vídeo a la marca Kaiser, que hablan muy bien de ella, son bastante económicas y ofrecen mucho por poco precio. Asimismo, creo que en España prácticamente no se pueden conseguir en ningún lado, a excepción de Cuchillería Gómez, creo en muy poquitos sitios, y ahora Gómez las ha conseguido y les he dicho, oye, mandarme una, la que queráis, que la quiero analizar en Knife Spain. Así que, según me ha llegado la navaja, según hago este vídeo. Hoy aquí, en Knife Spain, vengo a hablaros de la Kaiser Doming, una navaja muy EDC, yo la he visto en fotos y es una navaja muy EDC, y con un precio bastante comedido por lo que ofrece. Así que, si queréis verla, como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos de vuelta, y vamos ahora sí, tanto vosotros como yo, a ver esta Kaiser Doming. Vamos a analizarlo primero, la caja, es una caja de cartón un poco malillo, ¿vale? Sí, sí, la caja no es muy allá. Aquí tendríamos la pegatina o la etiqueta con la referencia y el modelo, ¿vale? También nos adelanta el material de las cachas y el material de la hoja, y la cajita es un poco endeble. De verdad, os juro que no la he abierto y quería que vieseis mi reacción real a esta pieza, ¿no? Es verdad que no suelo hacer, bueno, cada vez más, pero no suelo hacer vídeos a navajas chinas, a excepción de Zivivi, QSP, que la verdad es que las QSP son una maravilla. Zivivi quizás estén por encima de las QSP, pero también es verdad que son más caras. Pero bueno, estamos tocando el tema chino, pero tema chino, bueno. Navajas EDC, buenas, y que yo recomiendo, y que merecen mucho la pena por el precio que tienen. Hay gente que dice, ¿por qué compras navajas chinas si son mejores las españolas? Bueno, digamos que en el mercado español pocas marcas tienen navajas EDC como yo considero que una navaja EDC tiene que ser, ¿vale? Estas navajas de las marcas chinas como QSP, Zivivi e incluso esta, digamos que el estilo, la forma, el diseño es un poquito Benchmade, es un poquito Spiderco, marcas americanas que sí trabajan mucho el EDC. No digo que en España no las hayas, no las haya, pero es verdad que no tienen ese corte tan EDC que buscamos en una navaja y que tan de moda se han puesto, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, Kudeman, he enseñado varias Kudeman EDCeras, pero siguen teniendo, yo creo, que un toque más tradicional, más toque español. Y estas para mí no lo tienen, por eso casi todo, hay muchísima gente que busca navajas fuera de España que tengan ese toque EDC que yo la verdad es que no sé describirlo, pero sí sé lo que me gusta, ¿vale? Así que, repito, en España se hacen muy buenos cuchillos, muy buenas navajas, pero quizás los diseños de algunas marcas no sean lo que todos buscan hoy en día, o la gran mayoría busca hoy en día. Dicho esto y aclarado, chicos, vamos a sacarla de la caja, que yo la verdad es que estoy súper, súper impaciente. Bueno, a ver, cajita por aquí, vamos a apartarla, y aquí vemos esto, no sé a qué me recuerda, esto es un blister, ¿vale? Un blister finito donde vemos que la navaja va insertada, aquí tendríamos, vale, ya se ve un poco la navaja, tampoco quiero que la veáis, aquí tenemos como una especie como de sobre, fijaros, donde tenemos, a ver, tenemos por un lado, lo que entiendo que será el tema de la garantía, especificaciones y movidas de estas, esto debe ser un panfleto de estos común, que sirve para todas, ¿vale? Genial. Y luego aquí tenemos un cartoncito donde dentro, fijaros, viene una gamuza con el logo y la marca Kaiser, bueno, me gusta. Estas marcas chinas están metiendo mucho en el tema de los Hans y de las gamuzas para limpiar nuestras navajas, y bueno, es un detalle, la verdad, este tipo de cosas me gusta. He de deciros que Kaiser, se denomina, que no lo dije en la intro, dicen de ellos mismos que se han dedicado a ser, creo que era así, sí, a ser pioneros de los fabricantes de navajas y cuchillos chinos de alta gama. Eso es como si consideran, o sea que hacen cuchillos y navajas chinos, pero de alta gama. Bueno, visto esto, vamos a poner esto por ahí y vamos ahora sí con la navaja, que me muero de ganas de verla. Bueno, a ver, ahí la tenéis. Lo primero que me llama la atención, quizás es un poquito más grande de lo que me esperaba, pero ojo porque no tiene mala pinta. Tengo las medidas por ahí apuntadas y no tiene absolutamente mala pinta. Me gusta, no es una navaja grande, pero sí es verdad que quizás sea un poquito más grande de lo que yo había visto en fotos. Creo que el largo total de la navaja pasa de los 10 centímetros. No tengo apuntado absolutamente, creo que nada, porque, repito, quería que el vídeo fuese un poquito sorpresa. Sí es verdad que miré un poquito por encima el peso y creo que rondaba los 83 gramos. No obstante, os dejaré el enlace por ahí a las especificaciones técnicas para que veáis exactamente todas las medidas que tiene esta Kaiser. Ya os digo, no es que el vídeo no esté preparado, sino que quise no saber nada de ella, aparte de que la vi un par de veces en una foto. El peso, por el peso creo que a mí a mí ha mirado, era lo único que tenía claro, que creo que eran entre 80 y 90 gramos, ¿vale? Pero también os digo, en la mano se siente una navaja bastante, bastante ligera. Voy a acercaros a la cámara y quiero que la veáis en todo su esplendor. Voy a darle una vueltecita y voy a enseñarosla así. La navaja tiene muy buena pinta. Es verdad que es larga, es lo que hablamos, bueno, larga, pero es muy finita, muy, muy finita. Me gusta. La primera impresión, estaba mirando, vale, nada. La primera impresión me gusta. Y es que, esperad un momento, porque sobre la marcha lo que vamos a hacer es compararla con la Benchmade Bookout, ¿vale? Y vais a ver que es un poquito más grande que la Bookout. Pero no mucho, un poquito más. Veréis, ahí, fijaros. Ya os digo, lo que quería era tener tanto yo sorpresa como vosotros. Es verdad que falla que no os pueda dar muchos más datos, pero bueno, si os gusta, los buscáis y ya está. Ahí la tenéis. Es como un centímetro, un poquito por ahí más o menos, más grande que la Bookout. Yo pensé que sería más o menos igual, pero es un poquito más grande. Pero ojo, eso no quiere decir que no sirva para el día a día, porque esta navaja está guapísima, guapísima como EDC. Dicho esto, vamos con la apertura. Tiene apertura, como estamos viendo, Zoom Stuts. Y para abrirla simplemente tendríamos que hacer esto. Bueno, abre muy bien, ¿eh? A ver, vamos a volver a verlo. Es verdad que está un poquito durilla, ¿vale? Pero abre muy bien. Yo creo que sí tiene rodamientos de bola. Abre mejor, digamos, que cierra. A ver. Ya os digo, no he mirado las especificaciones, pero abre bastante bien. No sé si como para lanzarla, porque es verdad que hay navajas que no están hechas para lanzar. Sí, no están hechas para lanzar, pero abre bastante bien. Qué guapa, abierta. Muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita abierta. Tiene un diseño un tanto diferente a lo que yo al menos estoy acostumbrado. Kaiser Doming. Me gusta mucho, me gusta. Voy a enseñaros a por aquí. Me gusta bastante. Bueno, dicho esto, chicos, vamos con su hoja. Vamos a ponerla por ahí para que le veáis. Hoja de tipo Drop Point. Me gusta mucho esta forma que tiene aquí, ¿vale? Sigue siendo Drop Point a pesar de que aquí tiene un poquito de una panza diferente, pero sigue siendo Drop Point. Es una hoja con acabado lavado a la piedra y fabricada en un acero que a mí me sigue volviendo loco. Y es acero, como estáis viendo, VG10. Acero japonés que funciona muy, muy bien. Y yo creo que, al igual que muchos de vosotros, descubrí ese acero gracias a Spiderco. Me gusta mucho ese acero. Es verdad que quizás con la salida de los nuevos aceros se ha ido quedando un poquito atrás, un poquito, pero es un acero que funciona muy, muy, muy bien y que se le puede afilar bastante bien para la gente que no sepamos afilar. Así que totalmente recomendable. Acero no premium, pero casi premium diría yo, que sigue siendo este VG10 para esta Kaiser. Va muy, muy bien. Está súper chula, ¿eh? Porque la veo una navaja diferente y a mí siempre me gusta llevar cosas un poquito diferentes. No estar acostumbrado siempre a lo mismo. Fijaros lo bien que entra en la mano, ¿vale? No es una navaja pequeña, lo aclaro, no es una navaja pequeña, pero tampoco es una navaja grande. Ya os digo, un poquito mayor que la Bugout y en cuanto a grosor, no tiene mucho grosor. Fijaros que no tiene mucho grosor. Bueno, vamos con el tipo de bloqueo que, como ya habéis visto, es liner lock. Posiblemente, yo creo que el bloqueo más usado ahora mismo en el mundo de la cuchillería. Prácticamente todas ya vienen, todas estas EDC, casi todas vienen ya con liner lock. No sé por qué. Quizás el back lock sea un poco para navajas más tradicionales, pero el liner lock prácticamente vienen todas con él. Salvo, bueno, algunas marcas que tienen su propio seguro patentado, como puede ser Bench Base. Pero es que, madre mía. Bueno, fijaros el acabado que tiene. Fijaros lo centrada que viene. Y la verdad es que me gusta mucho. Oye, muy, muy chula. Vamos a fijarnos en las cachas. Cachas fabricadas en G10 texturizadas. Y es que tiene un agarre increíble. Ya sabéis que el G10 normalmente tiene muy buen agarre, pero estas cachas, al ser más texturizadas, ¿veis lo rugosas que son? Tienen mucho mejor agarre. La verdad es que me sorprende. Me llama mucho la atención estas cachas. Porque os aseguro que esto de la mano no se te va. Y yo creo que si se moja, agarraría mucho más. Me llama mucho la atención. Porque yo creo que nunca había visto unas cachas en G10 tan, tan texturizadas como estas. Y esto me ha gustado un montón. Seguimos viendo. Y es que aquí vemos un separador. Voy a cerrarla para que la veáis mejor. Bueno, he de deciros también de lo que sería la estructura de la pieza. Está fabricada en acero inoxidable. ¿Vale? ¿La veis ahí? Vale, bien. Una vez cerrada, vamos a mirar el espaciador que lleva en la parte de atrás, que es también fabricado en G10 y que hace las veces de espaciador y también de orificio para un cordón. ¿Vale? ¿Os fijáis? Está chulo este detalle, que también sea en G10, que le metan un toque naranja. Esto sí que me ha gustado. Bueno, en general me ha gustado mucho, pero esto sí que, si lo hubiesen puesto en negro, quedaría un poco la navaja, quizás un poquito sosa, negro y acero nada más. Pero el hecho de que le hayan metido ese espaciador con agujero para cordón fiador, me ha gustado bastante. Es verdad que el agujerito es un poquito pequeño, quizás, pero bueno, para meter un cordón y pasarlo yo creo que bien, más o menos. Uno muy gordo no entraría, pero bueno. En la parte de atrás, clip fabricado en acero inoxidable también para el transporte diario. Yo creo que todas las navajas, yo ya me he acostumbrado y todas, todas, tienen que traer clip sí o sí. Si no, yo al menos no me adapto. Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Kaiser Doming. Acordaros de la marca y del modelo Kaiser Doming. Y ya sabéis que si queréis haceros con ella, con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os parece la marca y qué os ha parecido el modelo. Si os gusta, si no, si ya la conocíais, dejádmelo en los comentarios. Es verdad que no contesto a todos los comentarios, pero todos los leo y los que más me gustan les doy corazoncito. Nada más. En resumen, a mí me ha gustado bastante. Ya os digo, es una pieza totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Me gusta mucho la forma de la hoja, a pesar de ser un drop point, pero es un drop point diferente. Y me gusta mucho el texturizado de las cachas. También ese espaciador, con ese toque de color naranja, la hace bastante, bastante diferente. Ya os digo, si no la tenéis en la mano, no podéis ver esa textura que tienen las cachas, que la verdad es que molan un montón. Nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Y yo ahora lo que voy a hacer es, por supuesto, echármela al bolsillo y probarla toda esta semana que viene. A partir de hoy no, porque ya no saldré de casa, pero mañana lunes, por supuesto, que esta Kaiser Domain se va conmigo al bolsillo. Porque me ha gustado y mucho. En cuanto a calidad-precio, me parece una excelente opción. Nada más. Chao. O chao, así para que veáis la marca mejor. Chao. 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 Chao.